Quiero, me puedo dar la mano con él, porque el que gana es el que goza, ¿sí o qué? ¿Qué buen mensaje? ¿Qué buen mensaje? Vamos a buscar por acá un hincha de Nacional. Vamos a buscar un hincha de Nacional. ¿Cómo es su nombre? ¿Qué hombre? Los vemos celebrando de todas maneras. Claro, es que celebrar, hermano, la Copa de Antioquia. Y además de todo, quedamos de segundos. Y Nacional jugó muy bien. La Libertad de la Vártir y no el Verde. ¡Van a los hermanos de la Libertad de la Vélez! ¡Van a los hermanos de la Libertad de la Vélez! Un muy buen ejemplo que están dando los hinchos de Antético Nacional. Independiente de Medellín. Los del Medellín felices, como se nota. De los del Nacional, como ustedes pueden ver, también celebrando. Aquí todo el mundo en paz. Todo el mundo celebrando muy feliz porque esta Copa es para Antioquia. Adelante, Mauricio. No, le recibo yo, Jorge, aquí en el Estadio Atanasio Girardot. ¡Qué bueno eso de los hinchas! Hay que celebrar en paz.